Ánimo, aunque estamos tristes porque tenemos una mala noticia, falleció nuestra hermana, compañera, Rosalinda López Hernández, ella trabajó aquí con nosotros, venía luchando desde hace muchos años en Tabasco, pareja, compañera del gobernador Rutilo Escandón, hermana de Adán Augusto López Hernández y ganó del domingo la senaduría en Tabasco. Ganó con mucho margen, con mucha ventaja, porque ella y su familia son gentes muy queridos en Tabasco. Que descanse en paz.